El día de hoy veremos un top de ladrones que las cosas no le salieron muy bien Este quizá fue uno de los videos que más se viralizó, ocurrió en Bogotá La víctima fue una paisa muy atractiva A la patadita de la buena suerte, conteo de regresivo, 4 Y ha dejado su nombre en lo más alto junto a varios personajes muy conocidos Mi cuca pa' usted En este caso, dos apartamenteros se metieron a robar a la casa de un hombre gigante Se apodaba el hombre lobo con una altura de 2 metros 10 y un peso de 160 kilogramos Yo creo que cuando el hombre lobo lo sorprendió fue algo tipo así Y con lo que no contaban estos sujetos era que el hombre lobo Fueron secuestrados y violados durante 5 días Pagaron 7 años de cárcel y por un año no se pudieron volver a sentar Veremos un grupo de ladrones expertos que quisieron robar un televisor Primero se lastima rompiendo el vidrio con la mano Luego quiso arrancar el televisor de su base a putazos Cuando se vio en apuro, su secuaz Casper entró a ayudar Pero cuando llega su otro amigo, sufre un ataque de pánico ¡Sálvase quien pueda! Hasta para robar hay que saber hacerlo En este video una pareja intenta pagar con una tarjeta robada La vendedora informa a la policía y esta llega de inmediato El tipo empuja a la mujer hacia el policía Luego amenaza con un ataque de diabetes Al final reducen el tipo y la mujer tiene tiempo hasta ir al baño Intenta escapar por el techo pero se rompe y ella hace una entrada de estilo Y en el último video veremos la modalidad del raponeo Estos hombres se caracterizan por correr muy rápido Y apresó al sospechoso Me dijo, tengo un arma, te voy a disparar Así que agarré al sujeto delante mío como lo hacen en las películas Y lo sostuve delante mío El presunto ladrón y su cómplice escaparon Y así es mis parceros llegamos al final de este video Espero que les haya gustado Denle like, compartanlo y nos vemos en nuestro próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!